Hola gente que tal como están espero que todo muy bien tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este vídeo vamos a aprender a cómo tener dos o más cuentas de telegram en la computadora en la misma aplicación abrimos telegram desktop en mi caso yo lo tengo aquí en la barra de tareas y en mi caso también ya tengo dos cuentas en el mismo dispositivo en la misma computadora bueno antes de empezar quiero pedirles que se suscriban porque si lo digo al último ya casi nadie llega a ver el final del vídeo apoyenme con su like su comentario compartan este vídeo y por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción con muchos vídeos para que aprendan más cosas sobre telegram pulsamos en las tres líneas horizontales de aquí miren en estas ahora en añadir cuenta y lo único que tenemos que hacer es escanear con nuestro teléfono el código este o si no también podemos hacerlo con nuestro número podemos iniciar sesión en este dispositivo con nuestro número de teléfono ahora les muestro cómo se hace para escanear con el celular o si quieren hacerlo con el número de teléfono pues lo hacen también vamos a ver eso yo lo voy a hacer así pero les voy a mostrar como les dije cómo se hace para escanear el código con el celular ok nos vamos a telegram en el celular como pueden ver es un telegram nuevo el que tengo no tengo chats ni nada vamos a tocar en nuestras líneas horizontales de arriba ahora en ajustes aquí miren bajamos un poco hasta llegar a dispositivos aquí miren entramos ahí y ahora tocamos en vincular un dispositivo y escaneamos el código qr que tenemos en la computadora ok eso es todo lo que hay que hacer vamos a ver ahora cómo hacerlo con nuestro número de teléfono yo lo voy a hacer así volvamos a la computadora bueno aquí está para iniciar sesión con nuestro número de teléfono hacemos clic aquí elegimos nuestro país aquí ya va a aparecer el código del país e ingresamos nuestro número de celular de móvil hacemos clic en siguiente vayan a ver este vídeo que les voy a dejar por aquí también no sé de qué se tratará pero de seguro les va a hacer de mucha utilidad ahí está dice que un código fue enviado vía telegram a tus otros dispositivos si tienes alguno conectado vamos a ver en nuestro teléfono en telegram nos enviaron el código por telegram o si no también nos pueden enviar por sms en mi caso ya he abierto telegram en el celular y aquí está mi código bueno no lo pueden ver pero ya saben entran a telegram y ahí les va a mostrar el código para iniciar sesión en la computadora voy a ingresar el código ahí está listo a ver código de inicio de sesión no entregues este código a nadie no lo hagan vamos a entrar aquí y fíjense ya tengo tres cuentas de telegram en la misma computadora eso es todo lo que tienen que hacer espero que me hayan entendido que les haya servido este vídeo y bueno ya saben suscríbanse ok cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau